Una de las grandes preocupaciones del Ministerio de Educación es la deserción que se presenta en la educación media, es decir, los grados décimo y once, y también en los primeros semestres de la educación superior. Para enfrentar esta problemática se han desarrollado diferentes estrategias que indagan las causas por las cuales abandonan el sistema educativo y busca prevenir que esto suceda de nuevo. Un valioso ejemplo de este esfuerzo lo vemos en Río Hacha, en la Universidad de La Guajira, porque con el apoyo del Ministerio de Educación realizan un programa de acompañamiento a los estudiantes que también incluye a la población indígena. Veamos. Bueno, la Universidad de La Guajira tiene una deserción relativamente alta, pero nosotros hemos mirado las causas a través de las diferentes sistematizaciones que hemos hecho del programa CARA y una de las causas precisamente es la parte académica. La Guajira tiene unas pruebas de IFES bajas y la mayoría de los estudiantes que reciben la Universidad de La Guajira tienen esos puntajes bajos y provienen de familias de ingresos también bajos. Entonces, prácticamente estamos recibiendo una población vulnerable, por eso hemos venido desarrollando unas estrategias académicas para mejorar el nivel académico de los estudiantes. Atendemos estudiantes de primer semestre, atendemos estudiantes repitentes, estudiantes de la población indígena guayú, estudiantes que repiten y ven asignaturas solas y estudiantes que solicitan retiro. Porque este programa no solo mira la parte académica del estudiante, sino que mira otras dimensiones en el estudiante, la dimensión psicológica, la dimensión familiar, la dimensión social. Y dentro de ese programa se brindan asesoría psicológica, trabajo social, acompañamiento en lo que tiene que ver con el aprendizaje del estudiante. Para poder contribuir también con los estudiantes y los docentes formadores de esos estudiantes. Estar en el programa CARAS ha contribuido a mejorar mi desempeño académico. Me ha ayudado a resolver ciertas dudas que en el salón de clases no puedo resolver, porque el profesor solo se limita a dar la clase y el tiempo no es suficiente. Entonces, uno acude al programa CARAS, solicita un tutor, el cual me ayuda, me apoya a solucionar los problemas que tengo acerca de, por ejemplo, los cálculos y ciertas materias específicas. La tutoría es un espacio donde un estudiante tutor que le ha ido bien en una asignatura, retroalimenta y resignifica los aprendizajes al estudiante, ya sea que esté viendo la asignatura por primera vez o que esté viendo la asignatura por segunda vez. La tutoría, lo más importante que vemos en la tutoría es el hecho de la confianza que hay entre los estudiantes. A través del programa CARAS estamos implementando diferentes estrategias. Una de las estrategias es el madrinazgo, que consiste en el acompañamiento permanente de una trabajadora social o psicóloga a los estudiantes de primer semestre, un acompañamiento en general. En este programa se ha vinculado mucho la población indígena guayú, pues teniendo en cuenta la cercanía que tenemos con esta población, las rancherías aledañas, y son muchas las estudiantes que inicia sobre todo el programa de trabajo social, las cuales vienen con algunas dificultades de expresión. O sea, son niñas que son muy renuentes y no están dadas de pronto a expresarse libremente, pero por la misma timidez del manejo de la lengua español, o sea, ellos manejan su dialecto guayú y de pronto hay un poco la dificultad. Sin embargo, el programa se facilita en la medida que las mismas estudiantes reconocen la necesidad de relacionarse con las demás y perder esa timidez que de pronto con las que ellas ingresan a la universidad. Si hablamos de los indígenas guayú, puede ser porque ellos viven en una ranchería y les queda muy difícil salir de sus rancherías a vivir aquí en un mundo occidental y estar aquí en esta universidad de la Guajira. A mí me parece muy excelente el programa CARA, el programa de madrinazgo, ya que eso es un acompañamiento que tenemos nosotros los estudiantes en momentos de tener dificultades con los docentes, con alguna materia, ya que podemos tener la confianza de decirle a nuestra madrina que nos ayude, que nos indique cómo captar mejor, cómo aprender a estudiar, aprender a leer, a tener una buena comprensión lectora. El madrinajo nos puede ayudar bastante y nos ayudó bastante a seguir pasando de nivelados cada una de las materias de cada semestre. Estas estrategias de hecho ayudan a la región porque el lograr nosotros, que la mayor población que ingresa se gradúe, es el mayor logro que se tiene. Nosotros estamos pensando incluso en cómo podemos contribuir en mejorar los resultados de las pruebas a ver. Y ya hay un grupo de docentes pensando alrededor de una investigación macro para analizar los procesos de enseñanza de matemáticas y de lenguaje en el departamento de la Guajira.